Ahorita menos en Canarias, a punto para la pre-temporada que enfrenta nuestro Infantil B frente al Infantil A del Mataró. En términos futbolísticos, David Oviña, el gambiano Ebrina Túncaray, Jordi Pasqué. Un auténtico equipazo en esta ciudad deportiva Joan Gamper, en el campo número 7, campo de césped artífice. Los jugadores nuestros, la mayoría de los jugadores de Mataró son segundo año de Infantil. Mientras que nuestros futbolistas, mucho más jóvenes obviamente, son de primer año de Infantil. Algunos segundo año de Alevín. Algunos, insisto que en la pasada temporada, eran jugadores concretamente del Alevín B. Lo de Pau Espín en la portería, Biel Sayos, Joan Inglés, Sarsimayans, Pau Barges, Arnaud Laviña, Adria Bravo, Arnaud Luque, Genis Klua y Juan Carlos Melgar. Acaba de comenzar el partido jugando para Túncará. Ojo a esa recuperación por parte del Mataró en la frontal, el chute es bueno y el golazo. El golazo enorme a cargo de Ayup. Buen gol a cargo de Ayup. La escuadra. Fijaros cómo carga la pierna. No puede llegar Pau Espí. Una contra del equipo del Maresma que ha colocado ese balón a Ayup por toda la escuadra. Lanzamiento que va muy arriba y el golazo de lejos. Buf. Ahí Pau Espí que no calculó bien ese lanzamiento. Creo que ha sido Rubén Cabro. Ha lanzado a sorprender. Ibai ya se ha sorprendido. De alguna forma, cierto es que le da el sol de cara a nuestro guardameta, pero calcula mal. Y a mano. Rubén Caro, dos minutos después del 0-1 de Ayup. Tocando en corto para Jofra. Centro de Biel. La saca finalmente. Biel. Cuidado al chute. Ojo se le escapa. Anulado el tanto por fuera de juego el árbitro. Pau Espí. Vemos ahí la repetición. Pues estaba en claro fuera de juego. En fin, bueno, un año más de práctica ahí en el fútbol federado de la Federación Catalana. Rápidamente se ponen por delante. Y hasta que alguien no les avise de que ya está la defensa organizada, no van a salir de ahí. Buen lanzamiento al corazón del área. Ese balón que acaba de entrar. Gol. Acaba de marcar. Creo que ha sido finalmente Pau Bargés. Ese balón que lindo. No hay fuera de juego. Justito, pero no hay fuera de juego. Qué bien la levanta. Que toque. Y Pau Bargés de cabeza junto al palo. Manda el balón al fondo de la red. De la portería del Mataró. 1-2. Qué buen gol a cargo de Pasqué. Sobre todo. En acción de estrategia. Pau Bargés. Acciones de peligro sobre la portería de Pau Speed. Recupera de nuevo Uviña. Buen pase de Uviña. Muy bien, Tunkara. Tunkara en el mano a mano con el portero. Regatea al guardameta. Puerta vacía. Gol, 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 gol. Gol, bien, chaval, bien, 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 bien. Bien para el Gambiano. Bien para Ebrima. El empate. El empate. Va a ir a contra. Eso sí que es una contra. Ahí concretamente. Bafo de Gasama. Y ahí que bien resuelve el mano a mano. Pau. Pizaría a Pasqué. Línea de fondo. El centro de Pasqué. Gol, 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 gol. Gol de Iu Martínez. Iu Martínez. Remonta pues el Barça. Increíble cómo juegan estos chavales. El Barça a cargo de Iu. 3-2. Minuto 31. Qué buena ahí la acción de Pasqué. Se faja ahí del acoso de Biel. Aguanta el portero que rechaza y deja el balón ahí. Listo en la frontal del área chica. Ahí. Y viene Iu Martínez y con la izquierda tirando el cuerpo un pelín hacia adelante el chaval. Si os habéis fijado. Le va ahí arriba. Gol de Iu Martínez. Media hora de esta primera parte. Pero no. Balón pasado al punto de penalti. Al segundo palo. Remate. Gol. Remate y el gol. Arnau. El debutante Arnau Lavilla acaba de hacer el cuarto gol. Madre mía. Qué barbaridad. Arnau Lavilla logra el 4-2. Minuto 33. Qué mal defendido eso por parte del Mataró. Se ha colocado ese balón. El ex de la gimnasia de Asli. Cersei. Creo que ha sido Arnau Lavilla. Bueno. Y ahí Arnau Luque la pone Luque. El pase es enorme en el mano a mano. Y eso es penalti. Y eso es penalti. Indica el árbitro que es penalti por esa acción que han cometido sobre Adrián Bravo dentro del área. Y tarjeta amarilla para el guardameta. Está dentro del área. Vamos a ver. Sí, sí. Dentro del área. No ha podido hacer nada. Este Gómez. Encargado de poner el balón en el punto fatídico. Va a patear con la derecha. El rechace. Y Eloy Gómez para intentar marcar el 5-2. 3 y medio. Segunda parte. El rechace. Y se le va a fumar a Eloy. Qué buena mano del portero. El balón ha dado en el travesaño. Ha botado delante de la cal. Y luego con la zurda cruzó demasiado. Le intenta hacer una sotana a Biel Panadera. Continúa Ayu. Entre tres. Qué buena acción para Xenis Klua. Balón para Adrián Bravo. Bravo en el 2 contra 1. Continúa Bravo. La pone Bravo para la llegada. Y el gol, 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 gol. Luque, 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 Luque. Arnau Luque. Minuto 29 de la segunda parte. Logra el quinto gol brillante. Ahí la vais a ver de Adrián Bravo. Que bien aguanta entre los dos centrales. Aguanta con la punta del pie. Asiste y al palo corto. Imposible ahora para Eloy Moreno. Y Luque. Ahí. Cuando quedan cinco minutos más la prolongación. Anau Luque. Continúa Luque. Bravo en fuera de juego. Recibe Bravo. Quizás en fuera de juego no. Carga la pierna. Ahí está Bravo. Bravo, 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 Bravo. Gol, gol, gol. Gol, el sexto. El sexto. El sexto para Adrián Bravo. Aguas, la defensa del Mataró. No había fuera de juego. Izan lo rompía. No puede en ningún caso desviar ese balón Rubén Caro. El autor del 0-2 para el 16 con 16. Curioso. Y finalmente con la zurda. Flojita. Nada puede hacer el buen guardameta Eloy Moreno. Este gol nos quejábamos de que en la segunda parte el parcial de Dané se complica la vida. Luque. Buen balance defensivo de momento para David Durán. En el centro. El remate. Salvó Biel. Corner. Espalda. El 2 del Mataró. Evitmo. Gol del Barça. Finalmente qué buen centro saca Luque. Y con la espalda. La parte baja de la espalda. Biel paradera. Camino del 33. Ahí de nuevo Milhouse para el séptimo. Ahí está. Vaya error de Alexis Gómez. Y finalmente el séptimo gol. Quería hacerle una sotana. No pudo llegar ni con el pie ni tampoco tirando. Ahí el tanto de Zuc. Minuto 69. Para lograr el séptimo. Parcial ya de 0-3 desde la pausa de hidratación de la segunda parte. Cómo juegan estos chavales. Qué maravilla. Insisto, eh. Ante futbolistas del infantil Ad. Arnau Luque. Adria Bravo. Y el último a cargo de Zuc. Acaba el par. Dirigidos por Albert Puch y por Arnau Blanco. Partido amistoso. El infantil B que gana 7-2 al infantil Adel Mataró. Del espectadores de Barça TV, de Barça TV Plus. Espero que os haya gustado el partido. Gracias en nombre de todo el equipo. Hasta ahora mismo.